Para mí una joya es una forma de identidad, de mostrarte de identidad y puede ser también de protección y algo muy importante para mí es algo que tiene un valor, más allá de lo monetario, un valor sentimental muy fuerte. Lo que me ha dado este posgrado es justamente abrir mis horizontes, no sin perder mi identidad, cómo puedo resolver de otra manera, de una manera mucho más contemporánea, digamos, usando nuevos materiales, usando formatos distintos. Que al terminar este posgrado puedan tener una idea bastante amplia de qué se necesita para montar un negocio. El branding, el mercado en el que van a salir, qué tipos de modelos de negocios pueden llegar a crear. Me encantaría que dijeran, que alguien cuando viera mis piezas pensara, no sabía que la joyería también podría hacer esto, no sabía que me podía transmitir esta emoción, esta tristeza. Gracias. Gracias.